El Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, inauguró el año 2019 con nuevo representante legal. Se lo presentamos en esta nota. Bueno, mi nombre es Roberto Labur y estuve trabajando todos estos años en Capital, en realidad en provincia, en Buenos Aires. Y bueno, las circunstancias me fueron llevando a la educación. Mi título es, yo soy licenciado en Economía. Y en un momento de búsqueda de trabajo, ahí en la crisis del 99, que estábamos todos medios golpeados, me invitan a administrar un colegio en el Arzobispado de San Martín. Y al principio no sabía bien qué hacer, pero me entusiasman, era un sacerdote amigo, no conocía yo de escuelas. Acepté y la verdad que fue una experiencia que me gustó mucho y me empecé a entusiasmar. Hice el profesor de Economía, di clases en la universidad, luego me nombraron representante legal. Al final fue toda una experiencia de 20 años hermosa. En el interín me sucedió una experiencia de conversión muy fuerte, muy linda, una profundización en la fe, que me llevó a conocer a mi actual esposa. En el interín la conocí, los dos estábamos un poco en el mismo camino, en la misma sintonía espiritual, pero ella correntina y yo viviendo en Buenos Aires. Entonces, bueno, la vida nos fue juntando y finalmente fuimos armando un proyecto para vivir acá en Corrientes y tuve la suerte, o la gracia de Dios, mejor dicho, de que me ofrecieron esta oportunidad de trabajar acá en el Terciario, que hacía falta. Se había liberado un lugar de representante legal y les gustó mucho mi experiencia, mi trabajo en el Obispado allá en San Martín, también el trabajo de docencia, en fin, conformó y tuvimos varias charlas y aquí estoy. Qué gran desafío la representación legal del Instituto San José. ¿Qué impronta le va a dar a su gestión? Bueno, es un desafío, como vos dijiste, muy, muy lindo. Pero todos los desafíos son oportunidades y uno está en uno querer aprovecharlas. El Obispado es muy claro en sus instituciones, ellos lo que buscan es formar alumnos en valores cristianos y que sus instituciones tengan una identidad cristiana también. Entonces, nuestros dos grandes objetivos a trabajar y a lograr están enmarcados en estos dos grandes objetivos. El Instituto San José tiene grandes potencialidades y seguramente en pos de esos objetivos las van a usar. Sí, nosotros tenemos carreras que tienen un potencial muy lindo, que lo hemos visto este año. Profesor de lengua, el operador de psicología social también, en informática también, se han estado dinámicas en este año y nos gustaría fortalecerlas. O sea, nosotros lo que vemos que está bien y es fuerte, queremos fortalecer para los alumnos. También buscar otras carreras que no están por ahí ofertadas en el medio y están buscadas. Eso también sería un objetivo de potenciar al Instituto porque tiene un nombre, una trayectoria en la cual estoy muy contento de sumarme. Y en esto de que hablaba antes, en esta potencialidad, nosotros vamos a hacer foco en tres valores que nos identifican y que creemos que también van a potenciar el trabajo de todos, que es el escuchar, acompañar y focalizar tanto el alumno como entre nosotros.